Debí bailar tan especial Los movimientos de tu cintura Me tirabas la mirada La que dice vente conmigo a bailar Yo me acerqué y me atreví Pedí si quieres nos vamos de aquí Me diste a mí, tú la mano Y en dos tres solo éramos tú y yo Nos perdimos el uno entre el otro Lo que hicimos de eso no hay fotos No de eso encuentro como los otros Pero tú eres especial No se quitan todas las ganas De saborear tus labios y gozando Todo el calor, mucha pasión Si quieres solo márcame al por Como tú no he encontrado a una mujer que me vuelve loco Cara linda, cuerpo de osa Sabes bien que eres la más hermosa Debí bailar tan especial Los movimientos de una peligrosa No le gusta recibir rosas Prefiere que la bañen con champán Eres una mala y eso me gusta La quieta es donde ella disfruta Le trapo con su mirada medusa Y no la quiero soltar Y por eso me encantan chiquillas Hasta el día Vente más, mija Ahí te vas, mija ¡Gracias por ver el video!